Buenas noches. Las nominadas al Oscar, no, al César, no, perdón, al Goya, al Goya, de la mejor interpretación femenina, son, veamos. Verónica Echegui, por Katmandú, Un espejo en el cielo. ¿Mirás? Salma Hayek, por La Chispa de la Vida. ¡Qué hierro! ¡Déjame, acá! Elena Anaya, por La Piel que Habito. Tengo por una pista que no le voy a más vercas de ruedas, que podría verte ver los canales de la cura de China. ¡Gracias! Inma Cuesta, por La Voz Dormida. Mi amor, que se lo puedas a su madre. Y el Goya, la mejor interpretación femenina de este año, va para... ¿Te ayudo? Elena Anaya. ¡Elena Anaya! Elena Anaya, nunca antes un engendro de quirófano, había sido encarnado con tanta belleza y elegancia. Elena Anaya consigue el Goya mejor interpretación femenina por el papel más complejo al que ha tenido que enfrentarse Vera. El proyecto y a la vez obsesión de un médico sádico. Gran acierto de Pedro Almodóvar con la elección de esta actriz para un personaje porque no cabe duda de que si Elena Anaya no existiese, habría que fabricarla. Goya, la mejor interpretación femenina. Muchas gracias a todos por vuestra generosidad. No sabéis la ilusión que me hace. Chicas, un gustazo compartir tantos nervios con vosotras. Tengo una chuleta, la voy a abrir porque esto puede convertirse en un espectáculo terrible. A ver, me gustaría compartir este premio con todas y cada una de las personas del equipo. Siempre en todas las películas os dejáis la piel. Todos los técnicos, la gente que estáis aquí y los que estéis en casa viéndolo también. Pero en esta especialmente, las horas de maquillaje eran un regalo para mí. Con todo el equipo, con todas y cada una de las personas, comparto este Goya. Antonio, Jan, Marisa, Roberto, Blanca. Sabía que erais unos pedazos de actores, pero no me imaginaba que pudiese ser tan grandes compañeros y excelentes personas. Ha sido un placer. Yo he crecido viendo tus películas, Pedro. Y siempre me has emocionado locamente. Y me he quedado enganchada viendo esos personajes que interpretaban grandes. Esos personajes fuertes, luchadores, libres. Personajes valientes como tú. Que yo haya podido hacer un personaje así, para mí ha sido cumplir un sueño y tú lo has hecho realidad. Muchas gracias. Quiero compartirlo también con Catrina y todo su equipo, porque ellos me han acompañado hasta aquí. Con Juan Carlos y con Manuel, porque me han enseñado a amar este oficio. Con mis amigos del alma, de siempre y para siempre. Juanma, Usué y Begoña. Con mis hermanos de verdad. Porque sois el apoyo incondicional de mi vida cada día. Qué gusto teneros tan cerca. Con mi amor, porque eres lo más fascinante que me he encontrado nunca y porque soy profundamente feliz a tu lado. Contigo, mamá, porque eres la maestra de mi vida. Porque un día me enseñaste que la magia existe y mira tú la que hemos liado. Y especialmente se lo quiero dedicar a mi padre, que estoy segura de que estará viéndolo con prismáticos desde algún sitio. Va por ti.